¿Cómo están amigos y amigas de Detalles, Flores y Sabores? El día de hoy les presento esta deliciosa fruta. Se llama guanábana. Ahí está. Mira, es tan grande que le he tenido que poner aquí para que puedas verlo. Esta fruta es deliciosa. Aparte de deliciosa, es muy delicada. Mira, mira que hoy día le he traído, su cáscara es muy delgada. Y como estaba madura, a la hora de guardarla, se me ha roto. Pero es porque está madura y está muy buena. Mira su comida. Es blanca, una cáscara muy delgada. Y aparte de que es deliciosa, tiene muchas vitaminas. Tiene la vitamina C, la vitamina A y la vitamina B. También tiene minerales como el fósforo, el potasio, el hierro, el calcio y tiene lípidos. Así es que imagínate esta fruta, aparte de deliciosa, qué tan buena es. Mira, mira su cáscara es delgada, muy finita. Su comida es entre ácida y dulce, lo que nos permite que podamos consumirla sin tener problemas. A diferencia de otras frutas, esta frutita nos ayuda a prevenir el cáncer, al consumirla y al tomar el agua de hojas de guanábana. Así es que al consumirla, solo al consumirla, comerla como fruta, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a controlar la diabetes, a prevenir el cáncer, nos ayuda a controlar nuestros problemas de asma, inflamaciones, hipertensión, que solemos tener a veces, luego el insomnio, que es tan importante, que tanto nos cuesta conciliar el sueño. Uy, es terrible. Esta fruta nos relaja y nos ayuda a conciliar el sueño fácilmente. Pero esto, lo que te digo es como fruta, ya, como fruta, mira, al comerla todo, esta fruta ya estás consumiendo, tú estás consumiendo potasio, calcio, fósforo, mira, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner acá. ¿Logras verlo? Ahí está. Mira, esta fruta tiene unas pepitas, ya, esto lo desechas y esta es la comida, mira, blando, suave, delicioso. A mí me encanta la guanábana. Y esta guanábana está muy rica, está justo en su punto, está madurita, como para poderla comer, la puedes comer, la puedes comer, como puedes hacer tus jugos, o puedes tenerla solo fruta, la puedes consumir solo como fruta, pero también sus hojas, sus hojas son muy buenas. Déjame decirte que si haces hervir las hojas, no la cáscara, sino las hojas de la planta, de la guanábana, tienes cinco puntos a tu favor. Uno de ellos es que te ayuda a relajarte. Como te decía, si sufres de insomnio, no solo al comer la fruta te va a ayudar, sino a tomar el agua de las hojas de guanábana. Te ayuda a relajarte. Controla tus niveles de azúcar. Por eso es que es bueno que lo consuman las personas que tienen diabetes. ¿Ya? Mira, acá está la... Algunas hojitas no tienen ni pepa. Entonces, te relaja, controla tus niveles de azúcar, combate la retención de líquidos. Si tú comes o haces hervir las hojas de la guanábana, al tomarla, ¿qué va a hacer? Te va a ayudar a eliminar líquido. Ya no vas a tener las manos hinchadas, ni los pies hinchados. Entonces, todo es a favor tuyo. Luego, ¿qué más te puede hacer? Previene el cáncer y los tumores. Uno de estos puntos es por eso es que la guanábana es muy conocida, sus hojas de guanábana, porque previene o te controla el cáncer y los tumores. Después, es bueno porque limpia tu organismo, ¿no? ¿Qué hace? Depura, de manera... El cuerpo se tiene que limpiar, que depurar de manera interna y externa. Entonces, al tomar tú las hojas de... el agua de las hojas de guanábana, va a ayudar a limpiar tu organismo internamente. Mira, mira lo delicioso que es la guanábana. Entonces, si tú puedes conseguir, consúmela. Nosotros, en Detalles, Flores y Sabores, hacemos postres con estas guanábanas. Podemos hacer un delicioso champú, que ya luego te voy a dar la receta. Después, haces un pie de guanábana, delicioso. Mira, se hacen mazamorras. Los helados, los helados son espectaculares con guanábana. No tienes ni idea. Y todo es fruta, es natural. Todo lo que hacemos en Detalles, es como si fuera para nuestra casa. Porque nuestros clientes siempre tienen, o nosotros siempre le damos, mejor dicho, el afecto como un familiar. Entonces, así los atendemos. Y mira, aparte de comer... Mira qué grande es. Me tocó comprar una tan grande que ni yo la podía creer. Mira. Solo vas a... Es pura comida. Ya, es pura comida. Hay de todos los tamaños. Mira esta. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un jugo para los chicos ahora. Así que voy a sacar una ración razonable para poder preparar el jugo. Y veas qué delicia. Sale un jugo blanco como si le hubieras echado leche. Pero yo normalmente al jugo de guanábana, solo pulpa de guanábana, azúcar, un poco porque es dulce. Y agua. Nada más. Mira. Mira qué delicia de guanábana. Este es el corazón. Mira. Esto no lo uso. Es lo único. Pero el resto sí. Todo. Todo se consume. Tiene muy pocas pepas. No es como la chirimoya. La guanábana es diferente. La chirimoya es más sólida. Esta es un poco más suave. Tiene más líquido. Por eso es que es muy delicada. Es muy delicada. Es una fruta muy delicada. Pero al mismo tiempo muy deliciosa, ¿no? ¿Ves? A la vez es muy, muy deliciosa. Para mí, en lo particular, para helados, es espléndido. La guanábana es una fruta deliciosa. Ya sabes. Eso creo que es suficiente para hacer un juguito. Ya sabes que la guanábana, ¿en qué te va a ayudar? Al consumirla, te ayuda a prevenir el cáncer, a controlar la diabetes, la hipertensión, el asma, el insomnio, te ayuda en la presión arterial también, controla tu presión arterial, las inflamaciones, el estreñimiento, porque como es fibra, al comerla te ayuda en el estreñimiento, sobre todo los niños que sufren mucho de eso a veces. Y bueno, eso es fruta, ¿no? Cuando haces el agua de hojas de guanábana, a eso le vamos a incluir que aparte de todo lo que te he dicho, del cáncer que te relaja, te baja el azúcar. Por eso es que te ayuda a prevenir o a controlar la diabetes, porque baja los niveles de azúcar. Luego te ayuda a prevenir o a eliminar, mejor dicho, el líquido. Entonces tú ya no vas a estar con pies hinchados, ni manos hinchadas. Y por lo que más se consume la guanábana es porque previene o controla el cáncer. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Es una fruta deliciosa, nutritiva, tiene vitamina C, vitamina A, vitamina B, minerales como el potasio, el calcio, el hierro, y tiene lípidos. Así es que, ¿cómo no mostrar una fruta tan deliciosa, tan delicada y sobre todo tan nutritiva? Mira, voy a hacer un jugo de esta guanábana y te lo voy a mostrar dentro de un ratito. Ahí está. Ahorita vamos a hacer un jugo y vas a ver que va a salir blanquito, es espumoso, es delicioso. Tienes que probarlo. Es tan nutritiva. Así es que aprovecha los frutos que Dios nos da, aprovecha la naturaleza, las cosas que realmente nos hacen bien. Voy a colocar un poco de guanábana, mira, acá en la mesa. Mira cómo está. Ahí está. Con un pedacito de cáscara para que te des cuenta. Ahí está. Nuestra guanábana. Deliciosa, nutritiva y sobre todo que es peruana. Chao, cuídense. Que Dios los bendiga y aprovechen la guanábana. Estamos en estación de guanábanas. Chao, cuídense. Chao, cuídense. ¡Gracias!